Hola corazones, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una mascarilla casera para la cara de una manera rápida, fácil y además es una de mis mascarillas preferidas ya que deja el cutis muy lindo. Solo vamos a utilizar tres ingredientes, uno de ellos es la harina de trigo que usamos en la cocina con la que empanizamos y hacemos pan. La harina de trigo tiene muchas propiedades entre las que se encuentran el grupo de la vitamina B, vitamina E, zinc entre otros. También vamos a utilizar el agua de arroz, además del almidón que contiene el agua de arroz también tiene vitaminas y minerales y además contiene inositol. Esto es un complejo que promueve el crecimiento de las células cutáneas y estimula la microcirculación aportando vitalidad. Reduce también el tamaño de los poros y controla la producción de sebo. También vamos a utilizar el aceite de coco que como sabemos es un potente antioxidante antibacterial y también hidrata mucho la piel. Solo le vamos a colocar a una cucharada de harina de trigo, dos cucharadas de agua de arroz y media cucharadita de aceite de coco. Vamos a mezclar muy muy bien estos tres ingredientes para luego proceder a colocarlas sobre nuestro cutis. Vamos a proceder a colocarnos nuestra mascarilla siempre en forma ascendente, quiere decir de abajo hacia arriba. Siempre incluyamos en nuestra rutina de belleza el cuello y el escote ya que estas zonas por lo general son olvidadas y sufren de mucho maltrato por el sol y por el medio ambiente también. He visto muchas personas con el cutis muy bien pero el escote con arruguitas y es porque no le dan el cariño suficiente que necesita esta parte de nuestro cuerpo. Esta mascarilla la podemos usar dos, tres veces por semana. Sirve para todo tipo de cutis. En realidad si se lo proponen y la realizan como les estoy diciendo y con la frecuencia con que les estoy diciendo van a ver resultados muy muy positivos. Ilumina la piel, hidrata, contribuye a la elasticidad y suaviza la apariencia de los poros dilatados. También reduce las manchas. Los resultados no se van a ver de la noche a la mañana pero si ustedes son consecuentes con esta mascarilla como les repito dos, tres veces a la semana, se la colocan y la dejan por 15, 20 minutos. En realidad van a ver como su rostro recobra la hidratación, la elasticidad y la apariencia de los poros dilatados se va a ver reducida y también las manchas. Después de unos 15 o 20 minutos ya está casi seca. En este caso voy a usar un paño para que ustedes vean como me la retiro, pero si prefieren la pueden retirar con abundante agua. Fíjense como también el rostro y la piel cogen tonacidad, quiere decir que también es una buena reafirmante. Bueno corazones, aquí les dejo esta mascarilla bastante fácil de hacer, es económica, de seguro los ingredientes lo tienes a la mano. Y si eres constante vas a ver muchos cambios en la tonacidad de la piel porque también es antiflacidez. Que por lo general después de los 40 años empezamos a sufrir de falta de tonacidad porque va declinando lo que es el colágeno y la elastina. Entonces estas mascarillas caseras no tienen nada que envidiarle al tratamiento más caro que puedas encontrar en el mercado. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Cualquier duda me lo pueden dejar en la cajita de comentarios que con gusto les contestaré. Nos vemos en un próximo video. Chao.